Adelante por favor, a ver, Juan se lleva hoy día el premio a los mil dólares navideños Para el número uno, Aves Pinosa Número tres, Juan Carlos Número cuatro, Cecilio Romero Número tres, Juan Carlos Cecilio Romero La plata está sonando Ahí están sus dolarcitos entonces para que se los lleven Oiga, ¿a usted le gustaría ser una super estrella de la canción? Claro que sí Bueno, supongo que necesitaría un buen buen respaldo También, si hay que necesitarlo Le recomiendo aquí al Securities from Flecklin, Sargento Bodine